Yo tengo que agradecer a Verónica el invitarme a dirigir su coro, que es un muy buen coro universitario, con muy buen nivel, y bueno, esto de que me inviten para poder hacer algún material juntos, siempre es, digamos, enorgullé, es un lindo gesto, no tan habitual. Es decir, claro, no es fácil que los directores presten su coro para que otro director dirija, pero es lo que tenemos que extender a contagiarnos de esa bondad. La consulta tiene que ver, en este caso, con música jazz, ¿han elegido? Bueno, sí, en esta oportunidad vamos a hacer música de jazz, de grandes compositores del jazz, Gershwin, Duke Ellington, etc. Y es importante que los coros participen y se nutran de diversos géneros, que no solamente esté estancado en un género ya sea barroco o clásico o de música argentina solamente, sino este y el jazz es uno de los elementos, digamos, muy enriquecedor. El que canta bien el jazz seguramente va a poder cantar bien cualquier otro tipo de música. ¿Y esto tiene que ver con los sentimientos, con lo que cada uno le pone a ese canto? Por supuesto, el swing. Tiene que ver mucho con la capacidad de swing que tenga el integrante. No pueden cantarlo tiesos, quietos. Fíjate vos que las orquestas de negros, cuando están tocando, ya sea piano, contrabajo o un saxo o lo que fuera, cómo se mueven, además cómo disfrutan. Se ríen de lo que les está pasando, pero se ríen sanamente, ¿no es cierto? Y eso es lo importante, que la música surge a partir de ese momento de disfrute. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!